Nos vamos a quedar, bueno, vamos a estrenar hoy prácticamente nueva sección, muy atentas a aquellas mujeres que nos están viendo y que, bueno, pues que estén embarazadas, que vayan a dar a luz dentro de muy poquito, que estén al principio del embarazo, da igual, ¿por qué? Porque esta sección va dirigida a ellas para darles buenos consejos, sobre todo para, bueno, pues para ponernos en forma durante el embarazo y después del parto. Para ello está con nosotros nuestra entrenadora personal para preparación al parto y posparto, Araceli López, y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Araceli. Hola, Rocío, buenas tardes. Mira, estamos aquí en una de las salas de entrenamiento del Centro de Neurorehabilitación, Juan Sebastián Elcano, aquí en Bonanza de Afana. Y justo estamos ahora mismo en una de las clases de entrenamiento específicas en el posparto. ¿Vale? Además, normalmente tenemos aquí algunos bebés que son bienvenidos porque, además, intentamos darle la facilidad a las madres de que muchas veces no pueden sacar tiempo para ellas, entonces, pues que lo puedan compartir aquí en clase. Lo que pasa es que hoy justo no ha venido ningún bebé. Quería explicarte un poquito en qué consiste este entrenamiento tan específico. ¿Vale? Normalmente, pues eso, intentamos mejorar la condición física, obviamente, de la madre, pero también intentamos rehabilitar y readaptar toda esa musculatura profunda, ¿no? Suelo pélvico, todos los músculos posturales, todo el trabajo de las fajas lumbos abdominales, porque después de un proceso de embarazo, de parto y demás, pues se queda un poco dañado y se queda un poco... que hay que volver a programarlo un poquito. Entonces, ¿en qué consisten más o menos las sesiones? Intentamos activar de nuevo y reprogramar todo ese core, ¿no? Toda esa faja lumbos abdominal, como he dicho antes, que, además, normalmente, por desconocimiento no lo solemos hacer, ¿no? Normalmente la madre, pues bueno, una vez tenemos al bebé ya nos basamos solamente en el peque, y es verdad que luego eso nos puede traer problemas de incontinencia urinaria, prolazos de órganos, ¿vale? Podemos tener problemas de espalda y todo es simplemente porque la musculatura se queda un poco ahí como desactivada en ese sentido, ¿no? Otra de las cosas que también es muy importante en esta etapa es volver a, digamos, entrenar un poco esas descompensaciones musculares que tenemos, porque, obviamente, después de nueve meses haber cambiado el centro de gravedad por completo y haber cambiado toda la fisiología del cuerpo en un momento del parto, que es de un día para otro, volvemos a cambiar al revés, entonces se producen muchas descompensaciones musculares. Por eso es importante el trabajo de fuerza, ¿vale? El trabajo cardiovascular, intentar mejorar un poquito el porcentaje de grasa y, sobre todo, una cosa que yo digo siempre, que a nivel físico, pero es que a nivel psíquico también es importante, ¿no? No tenemos mucho conocimiento de toda esa etapa un poco de depresión postparto y demás que suelen sufrir, bueno, casi el 90% de las chicas y que, obviamente, pues, bueno, aquí, cuando empezamos a hacer toda esa actividad física y demás, empezamos a liberar y también ellas crean un poco de tribu y, al final, un poquito todo. Estamos trabajando lo físico, estamos mejorando y rehabilitando toda esa lesión profunda, pero, además, también estamos beneficiándonos un poquito a nivel mental. Entonces, bueno, quería aprovechar hoy con aquí, con una de las alumnas del centro, vamos a enseñaros un ejercicio, ¿vale?, simple, a modo de ejemplo simplemente, porque esto tiene un proceso largo, ¿no? Pero, simplemente, mira, vamos a hacer un ejercicio aparentemente de fuerza, ¿vale?, que es un empuje con los brazos para trabajar ahí un poquito como espalda y demás, pero lo combinamos con la postura correcta, lo combinamos simplemente con una respiración diafragmática, ¿vale?, tomamos aire, expandimos costillas y ahora, simplemente con una exhalación un poquito ahí como forzada, hacemos la fuerza, el ejercicio, que aparentemente sería de fuerza, pero ellas van activando suelo pélvico, van activando transversos y van fortaleciendo toda esa zona, toda esa faja que yo llamo lumbobdominal, donde toda esa caja, todo ese tronco nuestro, lo estamos trabajando. Obviamente, esto lleva un proceso previo, ¿vale?, ellas llevan ya un tiempo, además trabajaron durante el embarazo, entonces ellas tienen mucho control de las diferentes formas de respiración, de las diferentes formas de activar suelo pélvico, de activar transversos, entonces podemos ir combinándolo con ejercicios de fuerza, podemos ir combinándolo con cargas, ¿vale?, como mancuernas, como peso y a la vez lo podemos ir combinando con lo que aparentemente es un entrenamiento normal que podemos hacer en cualquier lado, solo que adaptado a esta etapa. Sí que es verdad que no se puede hacer cualquier tipo de entrenamiento, ¿vale?, hay que entrenar, pero hay que entrenar lo que se debe entrenar, ¿vale? Entonces, pues sí que es verdad que tenemos que evitar los impactos, tenemos que evitar todos esos ejercicios que crean una presión intraabdominal, ¿vale? Con esto estamos ayudando a que ellas, aunque hagan un ejercicio que aparentemente pueda crear esa presión dentro del abdomen, ellas lo contrarrestan activando su suelo pélvico y su transverso abdominal y con la respiración diafragmática, ¿vale? En principio, muchas gracias, chica, por el ejemplo. Bueno, ahora, Celia, aparte de este ejercicio, vamos a ver durante las semanas posteriores, vamos a ver otros ejercicios que se van a realizar posparto, pero yo quería preguntarte una vez que pase todo el periodo del parto, una vez que la mamá esté en casa, ¿cuántos días tiene que pasar para que se pueda comenzar a realizar este tipo de ejercicios? Pues mira, Rocío, ¿cuándo se puede comenzar con este tipo de entrenamiento? Normalmente, después del parto, yo siempre recomiendo esperar la cuarentena, ¿vale? Si ha sido un parto vaginal, al menos esperar un parto natural, al menos esperar unas seis semanas, si quizás ha sido cesárea, quizás un par de semanas más, unas ocho semanas, pero todo depende, ¿vale? Depende porque cada parto es diferente, entonces cada proceso de recuperación, cada cuerpo también es diferente, entonces yo siempre recomiendo que pasen antes por aquí, ¿vale? Le hacemos una valoración, le hacemos una entrevista previa, valoramos a ver un poquito cómo ha ido esa recuperación y sobre eso hay chicas que quizás puedan empezar antes de lo previsto y chicas que a lo mejor incluso tienen que esperar un poquito más. De todas formas, siempre la mejor recuperación posparto es haber entrenado en el embarazo, ¿vale? Haber estado fortaleciendo suelo pélvico, haber estado preparando tu musculatura, ¿vale? Dándole esa elasticidad y esa tonicidad para que luego independientemente del parto que haya ocurrido, la recuperación sea mejor, ¿vale? Pero aún así, más o menos los tiempos son eso, entre seis semanas o ocho semanas si ha sido por cesárea. Y bueno, nada, en principio, Rocío, hasta aquí cualquier persona que tenga alguna duda, alguna consulta o algo, pues nos puede encontrar aquí en el centro de neurorehabilitación, aquí en Bonanza. Y nada, muchas gracias a las chicas por haberse prestado a hacer este ejemplo y muchas gracias a vosotros por dejarnos aportar nuestro granito de información. Rocío, hasta pronto.